¿Qué es la reelección de los turistas muertos? 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 Yo y David somos dos personas físicamente muy diferentes para parecerlo. El 9 de junio significó un punto de inflexión para los dominicanos sobre el sentido de la seguridad ciudadana. David Ortiz, un héroe del béisbol local e internacional, recibió un disparo por la espalda. Pareciera ser un acto de sicariato. El hecho ocurrió en un centro de diversión en la zona oriental de Santo Domingo. A las 9 y 22 de la noche, un tirador que luego se ha identificado como Rolfi Ferreira, que fuera convicto que había regresado de Estados Unidos hace apenas un mes, disparó contra el ex Grandes Ligas. Por el encargo que recibió, por un pago según las autoridades, de 100 mil pesos, tras cometer el hecho, Ferreira pudo escapar al entrar en una casa y fingir que huía de unos atragadores. Otras versiones establecen de que cuando se montó en el motor, chocó contra un carro y por eso lograron atraparlo. Ha utilizado una Kaui H1 Power, que es una de las pistolas militares más usadas en el mundo, por su precisión. Casualmente es la misma pistola usada en el atentado de Juan Pablo II en 1983. Ortiz se encontraba compartiendo en el Yal Bar & Lounge, un lugar muy frecuentado por figuras de la televisión y artistas urbanos. Juntos Ortiz se encontraba el presentador Joel López, quien también saldría herido por el mismo proyectil que impactó a David. Además, les acompañaba el exponente urbano secreto y otros amigos de la estrella del béisbol. En la mesa se distingue a María Yaribel García, la joven que luego, en el hospital, diera una nota discordante cuando se enfrentó a otra persona que tiene un hijo con David Ortiz. La distancia del disparo sería aproximadamente 6.5 pies. El autor habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta conducida por Edi Vladimir Félix García, el Nata. Este último fue capturado en el lugar y golpeado por la enarrecida multitud. Rápidamente, el móvil del robo o atraco fue desestimado por las autoridades. En el video se puede ver como el sicario se acerca y dispara de inmediato, como si estuviera más que seguro que este era el objetivo. Trató de accionar el percutor en más de una ocasión, pero esto le falló. A David Ortiz lo sacan de inmediato de la escena en una rapidez que sorprende. Fue llevado a la clínica Abel González. Para ese momento, las redes sociales se encontraban inundadas con la noticia. David Ortiz había sido herido. La figura del atentado empezaba a tomar forma. Pero ¿quién atentaría contra la vida de uno de los dominicanos más populares? Primeras declaraciones sobre la salud del bateador de Bosto las daría su padre. Bueno, el proceso de exploración no lo he preguntado, pero creo que estamos de acuerdo hace tanto tiempo. No hubieron ningún daño colaterales, no hubieron postura de nada de peligro. No hubieron afectado. No hubieron afectado, según la información que ellos me dieron. En principio, se minimizaron los daños, pero con el paso de las horas, se debería conocer que la vida de David se encontraba en peligro. El impacto de la bala con entrada y salida había producido daños en los intestinos, el colon y parte del hígado. Una intervención de cuatro horas fue realizada por médicos en Abel González, que ofrecerían el primer parte médico. Esa herida de bala le causó lesiones al hígado, al intestino grueso y al intestino delgado. Hubo que hacerle la resección del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Ya desde tempranas horas del lunes, la pregunta más comentada en cualquier grupo era quién podría atreverse a atentar contra la vida de David Ortiz. El presidente y gerente general del equipo de las Medias Rojas de Boston, Sam Kennedy, informaría que en coordinación con su equipo médico, habían iniciado las gestiones para enviar un avión a ambulancia que llevaría a David de Santo Domingo a Boston. Y afirmaba que su deseo era llevarlo esa misma noche a suelo americano. Y estamos haciendo todo lo que podemos para llevar a David de Boston lo pronto posible. Fue llevado al Massachusetts Hospital. Allí recibió las atenciones médicas de sus doctores personales. Para este momento, el primero de los implicados se encontraba en manos de la Policía Nacional, Edi Vladimir. Había sido golpeado por la multitud, como dijimos, y corrió con suerte de no ser linchado. Su madre insistía en verlo y afirmaba su inocencia, pues a su juicio su hijo había sido engañado para participar en el hecho. Me lo están acusando como que está implicado en la balacera que le dieron a este hombre. Las indagaciones policiales iniciaron. Previo al hecho, uno de los acompañantes de David subió un video donde compartían un grupo de personas. Cortés se encontraba de espalda a la calle, su punto más vulnerable. Joel López se apresuró vía su abogado a negar ser el objetivo del tirador. El intérprete urbano secreto, que también acompañaba al grupo, afirmaría que pensó que el disparo podría ser para él. Y de paso, se refirió a las críticas recibidas por huir del lugar y abandonar a David a su suerte. Otro que negó que el atentado fuera contra él fue existo David Fernández. O David, el modelo, uno de los amigos de David Ortiz. Oigan bien esto, yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato. Yo no tengo nada, yo creo que tengo un tallercito. David y yo somos muy amigos. Yo y David somos dos personas físicamente muy diferentes para parecerlo. Voy a tomar este momento para felicitar a David Fernández, mi hermano, ex modelo. Pero está bien, vamos a seguir dándole por ahí, porque tú sabes que tú eres mi hijo. Felicidades, feliz cumpleaños, que la pases bien con todas tus personas, tus amistades, tu gente allá. Hasta este punto, la población no prestaría atención a esta parte de la investigación, pues lógicamente era la menos obvia. Al menos hasta una semana después. Ya con Ortiz en Boston, en República Dominicana, la opinión pública, los medios de comunicación y el ciudadano común se preguntaba nuevamente quién había atentado contra el Big Papi. La hipótesis sobre la causa del atentado eran variadas, pero la que cobró más fuerza fue una supuesta venganza por motivos pasionales. Medios internacionales reseñaron esta información. El martes 11 sería un día clave en la investigación. Serían apresados Joel Rodríguez de la Cruz, Calamardo, Porfirio Allende de Chams Vázquez, Nenis, El motorista Edi Vladimir Félix García, en Nata, y ya estaba siendo procesado Reynaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés Mirabal. Para este momento todavía se desconocía la identidad del tirador, que sería dada a conocer luego en la rueda de presa. El día fijado por la policía y el Ministerio Público para dar a conocer todos los pormenores hasta el momento sería el miércoles 2. Toda la atención de la sociedad dominicana estaba puesta en quien sería señalado como el autor del atentado al pelotero nativo de Jaina. A las 4 de la tarde aproximadamente la Procuraduría General de la República, en la persona del Procurador General y por la institución del orden Ney Aldrin Bautista, explicaron paso por paso los detalles a los que la investigación había arribado. Aquí el Procurador Jean Alain Rodríguez dio la información más esperada. El nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David y como hemos indicado, el mismo ha sido capturado y detenido. Rolfi Ferreira habría sido el tirador. El joven de 25 años arrastraba un pasado delictivo que incluía robo a mano armada en la ciudad de Clinton, en New Jersey. A continuación sería el jefe de la policía quien daría todos los detalles que condujeron al arresto del grupo que hasta ese momento contaba con seis implicados. En ese proceso de investigación pudimos obtener el arma con la que le disparan a David, la cual la habían enterrado en una vivienda en la provincia de Mao. Al principio se manejaron muchos montos. Se habló de cinco millones de pesos para este acto, pero la Procuraduría establece que solo fueron 400 mil pesos. Eddie y Vladimir, el que menos recibiría cinco mil pesos por sacar a Rolfi de la escena del crimen. Cinco días luego del disparo, con David en Boston, seis implicados y toda la población atenta al caso, todavía la policía no señalaba la mente detrás del atentado. El día 14 surgieron un nuevo elemento y la investigación comenzó a difundirse a través de las redes sociales y en medios de comunicación que el posible objetivo del atentado era David, pero no Ortiz, sino Cisto David Fernández, o David, el modelo, el que había negado con mucha vehemencia que el atentado fuera contra él. Yo he visto como dos personas físicamente muy diferentes para parecerlo. El lunes 16, a una semana exacta del hecho, quedaron en el aire las mismas preguntas. ¿Quién atentó contra David Ortiz y por qué? El lunes la policía informaría que ya había podido identificar el encargado de gestionar la acción, Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien se encuentra profundo. Es señalado como la persona que supuestamente pagaría la operación del sicariato. También se daba a conocer que dos convictos estaban implicados en el atentado. Se trataba de José Eduardo Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez. De acuerdo a lo que había sido revelado por fuentes ligadas a la investigación, la policía tenía evidencias de que los reclusos participaron en la planificación del hecho. Eduardo Ciprián Lebrón guarda prisión preventiva desde hace dos años por homicidio, mientras que Rafael Álvarez está condenado por homicidio a 20 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 13. De acuerdo con documentos policiales, un nuevo vinculado al caso, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, hueso, es el vínculo entre los presidiarios y los que llevaría a cabo el plan. La persona que recibe en su celular el día del atentado una foto del objetivo enviada desde la cárcel por José Eduardo Ciprián Chucky. Se reúne minutos antes el día del atentado con el grupo criminal en la bomba de combustible total ubicada en la avenida Venezuela, esquina de las Américas, a quienes le presenta una fotografía del objetivo que tenían que liquidar. Se monta con ellos en el vehículo conducido por Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano, quien está prófugo también. Debe señalarse que en declaraciones posteriores, Rolfi Ferreira indicaría que el objetivo no era David Ortiz. Cuando en reiteradas ocasiones se le había mostrado una foto del objetivo Ferreira Cruz, gritó a los reporteros desde una celda de detención que había confundido a Ortiz por otro objetivo intencional y le disparó por error al bateador. No fue David, dijo Ferreira Cruz, me confundió su ropa. El portavoz de la fiscalía, Erick Montilla, cuestionó esa versión y dijo que dudaba que algún dominicano no reconociera a David Ortiz y que Ferreira Cruz estaba inventando una historia para evitar ser atacado en la cárcel. Puede decir lo que quiera en una entrevista, dijo Montilla. Lo que importa es la investigación y lo que dijo en el interrogatorio. Tras 10 días de indagaciones, rumores, silencio policial, reuniones del procurador y jefe de la policía con el presidente, ya con un culpable a todas luces, el mencionado Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien sería el que entregaría los fondos para toda la operación, la Procuraduría anuncia que daría todos los detalles del caso el miércoles 19 de junio a las 5 y 30 de la tarde. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¡Gracias!